Entre el espanto y la ternura corre la suerte, con el abajo y con la altura, con vida y muerte. Con estos versos inconfundibles de Ciblios Rodríguez, emprendemos la aventura espiritual de hoy que lleva por santo y seña la pupila asombrada. Me gusta recordarte que eres bienvenida, bienvenido y viceversa. Soy la pupila asombrada que descubre cómo apunta, soy todo lo que se junta para vivir y soñar. La primera información, se adelantamos en uno de los títulos, hallazgo en San Fernando, tres cuerpos concretamente en un descampado y esta es la historia. Los cadáveres aparecieron dentro de tachos de 200 litros de aceite, no sé si te das cuenta. Sí, los típicos de combustible. Tres tambores con restos humanos en su interior. Ocurrió en las últimas horas en la localidad bonaerense de San Fernando. Y así desciframos encrucijadas desde ahora mismo con Fabián Escalante. Gracias Fabián por recibirnos de nuevo en su casa. No, gracias a ustedes por venir nuevamente. No, aquí además el café que hace tener es una maravilla, pero bueno, tenemos que trabajar. Está puesta a la mesa, aunque no vamos a adentrarnos directamente ahora en estos hechos. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando ahí? Y hay desapariciones, es la palabra que uno puede intuir en este fragmento que veíamos. Yo voy a llegar a eso, pero quisiera hacer una introducción, yo creo que necesaria. Durante los pasados disturbios del 11 de julio, la prensa extranjera manipuló los sucesos, los hechos. Pero además trajo a colación el tema de los desaparecidos. Es decir, la actuación policial. Sí, manipulan la actuación policial y además dicen que hubo desaparecidos en Cuba. Algo que sensibiliza mucho a la población del mundo, pero particularmente la latinoamericana. Marcada por esa palabra y por ese hecho. Por las dictaduras que sufrimos y que, por ejemplo, en el caso de Argentina desapareció de más de 30.000 personas. Es decir, este es el hecho. Estos disturbios tenían como objetivo, como lima central, el cambio. Como al parecer siguen teniendo. Es decir, estamos abocados a supuestas manifestaciones en el mes de noviembre. Pero yo reflexionando, para mí decía, ¿de qué cambio estamos hablando? ¿Es que tienen un programa político? No. ¿Qué es lo que quieren? Retrotraer a Cuba, a la sociedad cubana, al año 59. Al año de la prostitución, del tráfico de drogas, de la trata de blanca, del juego organizado, del blanqueo de capitales. De la discriminación racial. De la discriminación racial. Profunda. Donde la educación y la salud pública era un servicio, no un derecho. Hoy en Cuba, con las deficiencias que tiene la educación y la salud pública, es un derecho del pueblo. Usted tiene el derecho a recibirlo gratuitamente. Antes no. Antes usted tenía que tener, estar suscrito a un hospital, a una clínica, pagar una cuota. Eso se fue perfeccionando hasta los días de hoy, donde usted tiene que tener un seguro social. Es lo que nos tocaría, un seguro social. Sí, es decir, el piso de lo que significan las conquistas de la revolución desaparecería. Ese es el cambio. Ese es el cambio que se propone. Y para eso, para hablar de ese cambio, tenían que contextualizarlo en una escena donde había una actuación policial, donde había manifestantes que gritaban consignas y donde habían desaparecido. Habían falsos posibles. Esas fueron las narrativas que se instalaron a posterior. Y por eso, en este programa, en esta ocasión, queremos hablar, sí, de desaparecidos, desaparecidos cubanos. Pero desaparecidos cubanos que fueron ejecutados y torturados en el año, precisamente fueron detenidos por la policía argentina el 9 de agosto de 1976. Y fueron torturados, maltratados, vejados, humillados y finalmente desaparecidos por agentes de la CIA de origen cubano. Precisamente, Faden, por las mismas fuerzas, porque es el mismo perro, pero con diferente collar, lo que uno está viendo, las mismas fuerzas matrices de esas desapariciones, de esos planes continentales contra la revolución cubana, de alguna manera son las que están detrás, moviendo los hilos de los personajitos que vemos. ¿Cuál era el escenario de entonces? Es decir, un gobierno en Estados Unidos presidido por aquel personaje, Richard Nixon, el del escándalo de Watergate. Pero donde hay otro personaje también, no menos importante. Enrique Cielo. Acuérdate que ha pasado en la historia como un ser maravilloso doctor dictando conferencias. Premio Nobel de Diego. Premio Nobel. De la paz. ¿No es verdad? Además. De la paz. Y sin embargo fue este, Henry Kissinger, junto con su colega, el jefe de la CIA. Richard Helms. Richard Helms. Fue el que diseñó toda la operación de los golpes de Estado en el cono sur. Primero contra Salvador Allende en 1973. Y después, sucesivamente, en Argentina, en Uruguay. Yo le pido hacer un respiro ahí. Volver a los hechos, que no, de los desaparecidos cubanos, pero estos sí de verdad que dejaron su vida ahí por una... Solo decir una cosa. ¿Quiénes fueron los desaparecidos? Jesús Ceja y Cresencio Ladañera. Vamos a ver el fragmento y después regresamos. A través de imágenes verídicas y otras dramatizadas, pero con basamento real, les daremos a conocer una historia que durante más de 36 años estuvo en completa incertidumbre. Y que ahora, gracias a sus investigadores, víctimas, familiares y las autoridades de Cuba y Argentina, se ha podido esclarecer y hacer justicia. El 9 de agosto de 1976, en Argentina, dos jóvenes funcionarios de la sede diplomática cubana allí acreditada, Cresencio Galañena, de 26 años, y Jesús Cejas, de 22, desaparecieron sin dejar rastro alguno. Eran momentos políticos y sociales muy difíciles en aquel país suramérica. En agosto del 76 estábamos atravesando la primera parte o los primeros meses de la última dictadura militar en Argentina, que había comenzado con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Hemos prometido a la Nación combatir la situación hasta que vaya en día. ¡Viva en día! ¡Viva en día! ¡Viva en día! Ese agosto, crecía ya la gran represión en Argentina, también en otros países, no olvidemos Chile en el año 73, Uruguay, Brasil, todos con golpes de Estado del mismo signo de derecha. Y todos llevando adelante políticas vinculadas a economías neoliberales, a represión contra el movimiento sindical, los trabajadores, los estudiantes y por supuesto todas las fuerzas políticas. Cogieron todo lo actuado en el operativo Independencia, toda la ilegalidad de la AAA para comenzar con el tema de las desapariciones forzadas, los centros clandestinos de detención y un proyecto en el que Argentina fue más lejos que el resto de los países en las desapariciones. Así que estábamos como en el inicio de lo que fue la peor dictadura, la más cruel y la más violenta. En aquellos tiempos estaba en marcha una oleada terrorista contra las sedes diplomáticas cubanas en varios países de América Latina y Europa. Una semana antes de la desaparición de cejas y galañenas, la joven argentina María Rosa Clemente, de 31 años, empleada de la escuela José de San Martín, anexa a la embajada de Cuba en Argentina, salió del trabajo y nunca llegó a su casa. Todo indicaba que la dictadura argentina había desatado una ofensiva contra las dependencias cubanas. Una ofensiva, pero yo quiero ir un poquito más atrás en esos años 70. ¿Qué va a distinguir esa década en nuestro continente y qué impacto va a tener eso en las relaciones con Cuba después de haber venido de los años 60, que fue una década de total aislamiento diplomático? En fin, un poquito para entender por qué el foco de las dictaduras va a ser todos estos procesos. Mira, los años 70 se inician en América Latina con procesos políticos revolucionarios que van a marcar una diferencia. Es decir, el primer hecho, yo creo que trascendente, es el golpe militar que se va a producir en Perú en 1968, liderado por el general Juan Velasco Alvarado, que es un hombre que va a liderar un proceso político y revolucionario en Perú, donde se va a realizar la reforma agraria, la reforma educacional, se va a oficializar el quechua como lengua del país, se van a las transnacionales norteamericanas, se van a expropiar, sobre todo las del petróleo, las encargadas de la explotación del petróleo. Es decir, es un proceso que no solamente va a ser un proceso político, sino va a ser un proceso político y económico, que va a producir en Estados Unidos una conmoción. A eso le va a seguir el triunfo electoral de Salvador Allende, en 1970, en Chile, y después un golpe militar similar al de Velasco, que se produce en Bolivia, liderado por el general Juan José Torres, también con un programa progresista, sobre todo nacionalista, para recuperar la soberanía del país que estaba en manos de las transnacionales norteamericanas. Eso es lo que está sucediendo. Y es entonces cuando en Estados Unidos, bajo la ejida de Nixon y de Henry Kissinger, se organiza una operación para retrotraer al pasado del continente. Para recuperar lo perdido. Y llenarlo de dictaduras militares que le fueran fieles y que además le garantizaran al capital norteamericano la explotación de los recursos naturales con toda la tranquilidad y los merecimientos posibles. Y ahí se empiezan a producir los golpes de Estado en Argentina, autogolpes en Uruguay. Pinochet en Chile. Pinochet en Chile, en Bolivia. Ya se había dado un golpe de Estado en Brasil. Estaba la vieja dictadura militar paraguaya de Strzner. Es decir, el continente se va llenando de dictaduras y se va a formar una alianza entre esta dictadura patrocinada por Estados Unidos, patrocinada por la Agencia Central de Inteligencia, que es lo que se va a llamar la operación. Y ahí van a estar involucrados personajes cubanos conocidos para nosotros por su marcada vocación terrorista en esta ecuación que hemos estado planteando. En diciembre de 1974 llegan a Santiago de Chile Orlando Bocho y Guillermo Nudo Sampo. Dos de los terroristas principales de origen cubano que han actuado desde siempre hasta que terminaron su vida. Hasta que la muerte no se pare. Sí, pero de muerte natural. Sí, la justicia sigue pendiente. La justicia sigue pendiente. Llegaron a Chile y llegaron a Chile para ofertarse a la dictadura chilena como ejecutores a cambio de un eventual reconocimiento a un gobierno provisional cubano en el exterior. Ese fue el trato que se hizo. A ese grupo que se va a integrar por otros cubanos más o por otros mercenarios de origen cubano, se va a unir el norteamericano chileno Michael Tomlin. Y ahí van a comenzar las ejecuciones. Una de las primeras víctimas fue el general chileno Carlos Prat, que había sido jefe del ejército y se había asilado en Argentina. Y fue víctima de una bomba donde murieron él y su esposa. Esta operación fue realizada por Michael Tomlin y Guillermo Nudo Sampo. Es decir, todo lo que oliera a Cuba, a progresismo, no dentro de Cuba, sino en el continente. Claro. Y se va a organizar una feroz campaña contra las embajadas, las instituciones, la flota de pesca cubana del Pacífico. Se va a organizar una operación continental contra objetivos cubanos desde los propios Estados Unidos hasta la Patagonia. Bueno, en esa década se realizaron 377 acciones dinamiteras y de asesinato. En todos los caminos del mundo. Es decir, es la famosa guerra por todos los caminos del mundo. Fue la época de la guerra biológica, donde introdujeron en Cuba 13 plagas, que nos costó que se arruinara todo el sector agropecuario del país, incluso que afectó a la población con el dengue hemorragico. Es decir, es una época, esta es la época de la década del 70, donde se van a producir los secuestros y las desapariciones que son objeto de este programa. Una mañana del 9 de agosto de 1976, los dos compañeros nuestros de tropas especiales que estaban ahí en función de la protección. ¿A quién cuidaban? ¿De esa embajada? Pero también ahí tenemos que estar nuestro embajador en ese momento, un hombre de la revolución. Tenemos a Emilio Aragones, capitán Emilio Aragones, que está allí por orientaciones de Fidel, que había llegado antes, que era un político muy hábil y que había logrado importantes créditos económicos con el gobierno del general Perón. Este es el personaje que está, que es embajador, y que Estados Unidos decide eliminar, como también en Perú, que está también el capitán Antonio Núñez Jiménez, al cual le hacen varios atentados, le tirotean la embajada y mandan cartas bombas a ambas embajadas con los fines de liquidar y de sembrar el terror en ambas misiones. Entonces, ahí están nuestros dos hombres, nuestros dos cubanos cuidando. Ahí y en otros lugares, debo recordarte también que en Chile estuvieron presentes nuestros compañeros de tropas especiales, bueno, hablando con el general Alejandro Ronda, quien fue jefe de tropas especiales del Minim. Y que conoció a estos dos compañeros. Y que jugó fútbol con ellos. Me hablaba de esto, es decir, del papel, de la misión que Fidel le da a tropas especiales para proteger la embajada primero de Chile y después la embajada de Argentina y la embajada de Perú, que van a ser protegidas por hombres como este, como Jesús Ceja y como Cresencio Galaña. Nos tomamos un segundo respiro. Vamos a este video que nos habla del secuestro y entonces nosotros regresamos para seguir arrojando luz. Alrededor de siete horas después de la situación dada con los diplomáticos cubanos, un grupo de represores irrumpió en la vivienda de Hugo Unía, un argentino que trabajaba como chofer en la embajada de Cuba. Allanaron su casa, la de su padre y la de su hermano. Dos horas más tarde, hacían lo mismo en la casa de Fichón Valenzuela, otro argentino que también trabajaba en la embajada como jardinero. A ninguno de estos compañeros los pudieron secuestrar esa noche. Pero días más tarde, fueron desaparecidos y ni siquiera sus cuerpos se han encontrado aún. La realidad de los acontecimientos hacía sospechar lo peor para los jóvenes cubanos, cuyo único delito era trabajar en la embajada de un país socialista. Eran dos jóvenes cubanos que no mataron a nadie, que no torturaron a nadie, que no fueron a Argentina a hacer la revolución, que no fueron a Argentina a entrenar a nadie, que eran unos trabajadores de la embajada. Ellos formaban parte del personal administrativo. O sea, en la embajada hay personal diplomático, hay personal que trabaja en la oficina comercial y hay un personal que le da aseguramiento a todas las actividades propias de la embajada. Ellos formaban parte de ese grupo de empleados. Pero, ¿qué había sucedido con los dos jóvenes cubanos? Investigaciones posteriores permitieron reconstruir los últimos pasos de Ceja y Galañena aquella tarde. Algo que siempre ha nacido Detrás de la cordillera Aunque no haya luna llena Siempre se queda en nosotros Y eso que a mí me desvela Es como entrar en tus ojos Es como si fuera el oro De todas las cosas bellas Como la fuerza de un potro Que se encabrita en la selva Algo que nos toca el hombro Diciendo el tiempo que queda Todas las bestias salvajes Serpientes de lunas viejas Pasan y toman asientos Pero eso no me desvela Sino la luz que despierta En las mañanas que venga Otro camino de luz Algo que siempre ha nacido Algo que siempre ha nacido Un saludo Y que no es como una esfera Más bien parece una hembra Que está pariendo una estrella Le duelen todas las puntas Sangra con luz de la tierra El árbol llena su copa Del canto de aves viajeras Pájaros de otro planeta Que nadie ha visto de cerca La ciudad en su horizonte Sabe su nombre que duela La ciudad en su horizonte La ciudad en su horizonte Y que no es como una esfera y para ilustrarnos las pupilas se acerca a este tema pero desde la filmografía Omar Baliño si Karen esta película para tiempos de oportunismo y mendacidad donde las matrices de opinión intentan hablar de dictadura desaparecidos y tortura Garaje Olimpo ahí sí de verdad hay desaparición dictadura la nefasta dictadura argentina tortura salvaje y desaparición real y antes desaparición legal cuerpos paramilitares con la anuencia del ejército actuando que resultará en 30 mil 30 mil desaparecidos en la hermana argentina una llaga que como sabemos no está curada en el tejido social del país del sur en Garaje Olimpo casi a la vista solo detrás de una puerta común se esconde un taller un garaje que es en verdad un centro de desaparición tortura y cuando vamos viendo que a lo largo del filme esos personajes con los que hemos ido conviviendo y otros que menos que apenas son fantasmas que están presos van a ser supuestamente devueltos a la legalidad de una cárcel que sería bastante en ese caso simplemente son montados en los aviones y lanzados al mar en el sur del Atlántico todo esto está más que probado contado por el cine argentino por decenas de libros ficcionales y de no ficción y por el testimonio de prisioneros y prisioneras que sobrevivieron en Garaje Olimpo una película perfectamente afinada de hace ya un poquito más de 20 años vista aquí en su momento es pues un documento con respecto a esos años y es un documento para verlo desde la Cuba de hoy y que no nos intenten engañar María Fabiani son de las policías el ejército argentino ¿qué quieren? vamos a llevarnos a su hija señora para hacerle algunas preguntas ¿a dónde la llevan? señor ¿a dónde la llevan? señora si le importa tanto a su hija se hubiera comentado antes baja vamos te vas papilusita arrodillate levantate agachate parate agachate levantate agachate parate arrodillate parate arrodillate levantate vamos ya vamos a estar solas dos y yo estoy tranquila mamá no me puedo suceder bien ¡algo de la enferma! ¡algo de la enferma! ¡algo por favor! ¡algo de la enferma! sería 23 señora ¿vamos? este es el mundo de los sonidos para vos a partir de ahora no vas a ver más nunca más nunca más y si ves algo te voy a sacar los ojos con una cuchara sacate la ropa nena sacate la ropa porque no te dejo un hueso sano que vos sos la maestrita de los pobres la puta madre sí tigre tigre ¡tigre! ¡Lugente de aqui no para la 지금 la tigre ¿Se quedó? Esa tabla. Correte de ahí. Soledad. Soledad. Chao, cariño, chao. Soledad. 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 que, bueno, primero le esclareció el papel de Tom Lee y Guillermo Novo San Paul en el asesinato de general chileno Carlos Prats, que era el objeto de la investigación. El propósito de su investigación. Y después, ya en la conversación ulterior, le explicó que los que secuestraron, torturaron y asesinaron a nuestros dos oficiales de tropas especiales, me refiero a Jesús Ceja y a Cresencio Galañé, fueron Guillermo Novo San Paul y Michael Tov. Es decir, esta gente no solamente... Es decir, quienes los detienen es la policía argentina, ¿no? Es la SIDE, la conocida SIDE, Secretaría de Inteligencia de Estado. Esos son los que los detienen. Pero se los entregan a estos dos personajes que los trasladan al centro de tortura de automóviles Orleti. Allí va a haber un argentino, un testimoniante argentino, no recuerdo su nombre. Pero tenemos la voz, Fabián, lo interrumpo, porque tenemos parte de la confesión, si se quiere, de Manuel Contreras, en su propia voz, precisamente, a propósito. Vamos a oírlo, entonces viramos y hablamos de automóviles Orleti. Vamos a oír el personaje. Según fuentes de inteligencia argentina, pasaporte de un hombre conocido que dejó justo al cubano Diego Novo, contactaron a extremistas de ese país, que dieron debajo a los cubanos que trabajaban en la pasada de Cuba en las argentinas. Permanecieron dos días en Buenos Aires y los llevaron aquí. A continuación, Novo regresó a Estados Unidos. La CIA la llevó a la mano de los cubanos. Bueno, y además... La confesión de parte es relevo de prueba. Ahí está. La CIA fue la que mandó a matar a los cubanos. Y un detalle que explica el propio Contreras. Estos dos sicarios asesinaron y torturaron y exterminaron a nuestros compañeros prácticamente en dos días. Es decir, a los dos días ellos regresaron a Estados Unidos. Uno regresó a Chile y el otro regresó a Estados Unidos con nuevas misiones. Es decir, ya lo que había que hacer... Una operación quirúrgica. No, ya lo que había que hacerlo era rematarlo y meterlo dentro de un barril con cemento. ¿Cómo los van a desaparecer? Mira. De todas las investigaciones. Tenemos un testimonio que yo creo que es muy importante. Está firmado el del ciudadano argentino Bertazzo, que estaba preso en automóviles Gorletti. Coincidió en tiempo y espacio con los cubanos. Él no los vio, pero otro argentino que estaba preso junto con él, que después fue asesinado, le confesó a Bertazzo que él vio a los dos cubanos, que él escuchó como los torturaban, los vejaban, los guiaban. Es decir, tenemos el testimonio de Bertazzo, que yo creo que es muy importante, y que fue un sobreviviente de aquella máquina de tortura y asesinato que fueron los talleres de automóviles Gorletti. Vamos a verlo, vamos a verlo en este fragmento del documental que realizara Mundo Latino con este testimonio. Todos los indicios estaban dispersos y todavía no se había podido encontrar la clave para interpretar adecuadamente los hechos. Pero muy pronto llegaría otra señal. Yo estuve secuestrado en Orletti desde el 23 de agosto del año 76 hasta el 7 de octubre del mismo año. Fui secuestrado en mi lugar de trabajo, que quedaba en el centro de la ciudad de Buenos Aires, por un grupo de dos vehículos y más o menos de seis a ocho personas que participaron de ese operativo. José Luis Bertazzo es uno de los pocos sobrevivientes del centro clandestino de detención Orletti. Su primer testimonio lo envió de manera anónima en el año 1983 a la Coordinadora Nacional de Desaparición de Personas, conocida por sus siglas CONADEP. El primer compañero que vi fue un compañero al que recuerdo con especial cariño porque compartí todos los días que estuve encerrado acá. Se llamaba Patricio Viedma, era un muchacho extraordinario. Patricio es el que me dice, que habían estado dos muchachos, dos diplomáticos cubanos, pero me dijo que él los escuchaba mientras eran torturados. La investigación, que ya contaba con algunas pistas, se puntualizaba con el testimonio esclarecedor de Bertazzo. Pero aún, el camino sería largo y tortuoso para que la verdad sobre los hechos se abriera a paso. La investigación, que ya contaba con el testimonio esclarecedor de Bertazzo. Busco a mi hijo. Estoy buscando desde 1983. La amo, la recuerdo, a todos los días la espero. Temos que tener acceso a la fe y esperanza de un reencontro. Nuestro corazón, del suelo al cielo, buscándolos. Hasta la raíz. Sigo cruzando ríos, santando selvas, amando al sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul. Cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo un alta loma, miro el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta los reyes. Y por más que crezcas, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, encuentro un campo lleno de caña. Yo remanera en mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Pienso que cada instante sobrevivido al caminar. Y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber. Son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro. Yo te llevo adentro hasta la raíz. Y por más que crezcas, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera en mi rayo de luna, que tú te vayas. Que tú te vayas. Yo te llevo adentro hasta la raíz. Y por más que crezcas, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera en mi rayo de luna, que tú te vayas. Que tú te vayas. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yo te llevo desde tú hasta la raíz Y por más que crezcas vas a estar aquí Aunque yo me acorde tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera mi rayo de luna que tú te vayas Que tú te vayas Entonces, ¿cómo es que cierra la historia Que no hemos acabado de terminar de contar De esta tragedia? Ya sabemos que los aniquilan, que los desaparecen ¿De qué manera los desaparecen? ¿Cuándo hay noticias de ellos nuevamente? Mira, en primer lugar Cuba nunca dejó de buscar a sus hijos Es decir, desde hace varios años Antes que aparecieran finalmente en el 2012 Había un grupo de trabajo Creado a esos efectos Que presidía uno de los compañeros que aparece en el documental El doctor Méndez 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 Con un grupo de colaboradores argentinos Que van a entrevistar, a investigar, a buscar cualquier pista Que lo condujera a donde la policía El famoso CIDE Había lanzado los restos de nuestros compañeros Es decir, siguieron muchas pistas Pero finalmente Como es la vida Unos niños jugando en un predio Cercano a la capital En junio del 2012 Encontraron unos tanques Ya destruidos por el tiempo Con cemento Y donde asomaban restos humanos Y aquí, bueno, por supuesto Llegaron los especialistas La policía argentina Que se encargan de eso Los criminalistas Y al desmontar estos restos humanos Se van a descubrir que uno pertenecía A Crescensio Y otro pertenecía a una empleada De la embajada Del colegio Del colegio de la embajada Que también había sido innecesariamente Una empleada Una muchacha que lo que hacía Era dar clase en la embajada A los niños de los diplomáticos De los funcionarios de la embajada Pues también había sido secuestrada Torturada Hasta el infinito Y asesinada finalmente Esos eran los restos De la compañera María del Carmen Clemente Que apareció Ya después Siguieron las investigaciones En mayo del 2013 En un lugar cercano También aparece Otro tanque De cemento Donde van a estar Los restos Del compañero Jesús Seas Es decir Más o menos En la misma historia 30 años después Habían pasado 30 años Donde las familias Aquí en Cuba Porque esas madres Esos hermanos Seguían teniendo La esperanza La esperanza Porque eso Eso tiene la desaparición Y sin embargo No tenían el consuelo Porque bueno Ya se suponía Es decir La idea De que estaban Que habían fallecido Era Era una realidad Pero no tenían El consuelo De tener De poder honrar A sus hijos Y eso lo van a tener Ese mismo año 2013 Cuando Regresan los restos De Leceja Y de Arañera Y son honrados Son recibidos Por sus compañeros Por sus familiares Por el pueblo De Cuba Por sus localidades Natales Y colocados En un En un sitial De honor Como merecen Es así Es así Como termina La historia De nuestras dos Y es así Como termina Estos son los dos Únicos desaparecidos Que hemos tenido En la historia De estos 62 años Y estos son Precisamente Los Me refiero A los torturadores Me refiero A los sicarios Que fueron Los que Produjeron Estas muertes Terribles Estas y otras más Porque te recuerdo Que volaron En el año 76 Al que fue Ministro de Relaciones Exteriores Chilenos Orlando Letelier En pleno Washington Es decir Van a producir Fueron los que volaron El avión cubano De Barbados Y entonces Estos son Los que Esta nueva Contra Los patrocinadores De aquellos Quieren que Que hagamos alianza Esta nueva Contra revolución Pretende Que discutamos Que conversemos Que olvidemos Que nos olvidemos De esta historia Y que hagamos La paz Porque Todo debe Resolverse Entre cubanos No, no, no No somos cubanos De la misma calidad Nosotros somos Los descendientes De Carlos Manuel De Céspedes Nosotros somos Los descendientes De Antonio Maceo Nosotros somos Los descendientes De José Martí Y de Fidel Castro Y jamás Jamás Haremos la paz Con los asesinos De gente Como estos dos hombres De Jesús Y de Crescensio Y de las 3.000 víctimas Del terrorismo Que Estados Unidos Ha desarrollado Contra Cuba Durante más de 60 Y que como decíamos ahorita Todavía la justicia Sigue siendo Una asignatura pendiente Exactamente Muchas gracias Fabián Gracias a usted Ha sido un gusto Ha sido un gusto como siempre Descifrar en Crucijadas Nos vemos pronto Y nosotros nos vemos La semana que viene Nos dejamos con imágenes De todo esto que hemos hablado Desde el más profundo Y honrado Momento De recordación a él Gracias Y nos vemos la semana que viene Gracias a usted Después de un minucioso trabajo Del equipo argentino De antropología forense El 3 de agosto de 2012 Se certificó Que en esos tanques Se habían encontrado Los restos De Crescensio Galañena Y la argentina María Rosa Clemente Empleada de la escuela Nexa A la embajada cubana Quien había sido secuestrada Seis días antes Que Cejas Y Galañena El tercer cadáver Correspondía al argentino Ricardo Manuel González Hijo de un oficial De alta graduación De la policía federal Argentina Quedaba la incertidumbre De donde estaba Jesús Entonces Ya el juzgado federal Entonces tomó en sus manos La investigación Juzgado federal De capital federal A cargo de los delitos De la deshumanidad Y ordenó la excavación Se cuadriculó Los 10.000 metros cuadrados Puede imaginarse La cantidad de recursos Necesarios para hacerlo La consagración De los trabajadores ahí Y la búsqueda comenzó Más o menos Como en el mes de junio De julio Agosto De ese año Y el 18 de abril Del año 2013 A 70 metros De donde había sido encontrado El tambor O el tanque De la creciencia Y el hueso de la iglesia Apareció entonces Un tambor Y en su interior Muy significativo Tenía un hoyo Y ahí un panal de abejas Se había instalado El ingenio El ingenio Salvó la situación De los insectos Y la triste imagen De huesos humanos Quedó expuesta Se pudo establecer firmemente Por método científico Primero había estado Primero había estado el expediente Médico de ellos Se había recopilado Una serie de datos Físicos Premortem De ambos Estaban el dentigrama Que nos ayudó mucho Y finalmente Se utilizó la técnica De ADN Porque ya las muestras De sangre Y de saliva Ya estaban establecidas Habían sido identificados Los ADN De los familiares Y se pudo establecer También Sin lugar a duda Que Jesús Esa área Eran los restos Que se habían encontrado Le doy las gracias A la revolución Porque la revolución Se ocupó de traerlo Y le hicieron Un entierro A Conde Con Morse Coltó Porque por lo menos Nos quitó la duda Y lo tenemos aquí Esta es la tierra Que él nació Si hoy Los jóvenes Conocen de esa historia Yo pienso que Sea un granito más Para contribuir En la formación revolucionaria De los jóvenes cubanos Trajimos los restos de ellos Y les demostramos al mundo Que no eran traídos Dentro de aquellas tristezas También sentíamos Un poco de alegría Porque ya sabíamos Por lo menos Algo de que había aparecido Son realmente héroes Son dignos De salir su ejemplo Son capaces realmente De no transigir De no traicionar Ese es el valor Que no tiene un sentido material Pero sí ético Sí moral La satisfacción De cumplir un deber De demostrarle A los asesinos De tantos seres humanos No solo de garañe Ni de ceja A los que mataron a Che Que la revolución Es más grande Que todo eso El certidumbre Marcó años De dolor Pero la constancia Salgó el desaliento Y la premisa Del gobierno cubano De jamás Abandonar a los suyos Permitió el regreso De los compatriotas Gracias A investigadores Víctimas Y familiares Que más allá Del dolor Por la triste pérdida Sienten el orgullo De tener como hijos Hombres de valor Dignidad Y patriotismo Y la vencedor Y la vencedor Y la vencedor Víctimas De la vencedor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!